En este regreso a clases, la deserción escolar en el municipio de Ciguatanejo de Azueta incrementó un 25%, dándose más casos en el nivel medio y medio superior, lamentó el director de educación Luis Melchor Arizmendi, quien explicó que el principal motivo es la crisis económica del país. Desafortunadamente la cifra de deserción en nivel de secundaria y preparatoria crece en aumento. Estamos hablando que en este ciclo escolar del 15 al 18% que había subió hasta un 25% de deserción en secundaria y en preparatoria. Todo va pegado a la crisis económica que ha pegado al país y sin duda alguna afectan a la población, a la familia de Ciguatanejo. Y esa es la primer causa principal de que los papás sacan a los hijos de estudiar para meterlos a trabajar. El funcionario municipal señaló que es común que en la temporada de Semana Santa, los adolescentes y jóvenes busquen trabajos para generar dinero durante las dos semanas de azueto. Sin embargo, algunos padres toman la decisión de truncar los estudios de sus hijos para que fortalezcan la economía del hogar. En otros casos, los estudiantes optan por abandonar la escuela para continuar en el mundo laboral. Melchor Erismendi señaló que en comparación con el año anterior la cifra incrementó un 7%, por lo que a través de programas públicos buscan la manera de apoyar a la gente que por escasos recursos abandona la escuela. En ese sentido, indicó que en días pasados hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para destrabar el programa de becas y hacer los requisitos menos complicados, pues a raíz del recorte presupuestal en la Secretaría de Educación Pública, tanto el estado como el municipio se han visto afectados con el programa de becas. El director reconoció que anteriormente llegaban más apoyos para los estudiantes y resaltó que hasta los requisitos los cambian para entregar menos beneficios, pues en el pasado el promedio para recibir una ayuda era de 9.0 y en la actualidad es de 9.5. Y han cambiado algunas modalidades. Antes también el promedio era de 9.0, ahorita el promedio subió a 9.5. Son algunos requisitos que ponen muy difícil para mucha gente cumplir con ese requisito, pero a final de cuentas los perjudicados son los jóvenes o los niños que de verdad le echan muchas ganas y se busca un concurso para que no todos entran. Hoy en día solo 180 alumnos del municipio de todos los niveles educativos cuentan con una beca para poder continuar sus estudios, hecho que Luis Melchoriz Mendi consideró lamentable, pues en comunidades como Pantla, San José Ixtapa y Barrio Nuevo, es donde se ha dado el mayor número de casos de deserción escolar debido a la pobreza que impera en el lugar, motivo por el cual reiteró el llamado a las autoridades con el fin de apoyar la educación de los jóvenes. Desgraciadamente son más en las comunidades rurales, en las comunidades suburbanas como Pantla, Barrio Viejo, Barrio Nuevo, esas comunidades cuando desertan los jóvenes, donde existen pobrezas extremas, donde existen ese tipo de situaciones donde más desertan los niños y los jóvenes que ya no quieren estudiar, porque muchas veces el papá no le alcanza ni para el pasaje, mucho menos para darle para el recreo a los jóvenes. El Yud Patiño, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!